Quiero que lo baile, quiero que lo goce, es atravesado Estos son dosillos, si no son cuatro y yo, y no estoy golpeado Los hombres lo bailan en un solo pie, la muchacha linda lo baila al revés Suena atravesado y sabroso, baila robos también Quiero que lo baile, quiero que lo goce, es atravesado Estos son dosillos, si no son cuatro y yo, y no estoy golpeado Los hombres lo bailan en un solo pie, la muchacha linda lo baila al revés Suena atravesado y sabroso, baila robos también Pa' encima, Oscar La gata con cuatro y yo suena, acelera, parece corazón de niño y te enamora Y el docillo es perezoso como hombre trasnuchado Entre cuantrillos y docillos Quiero que lo baile, quiero que lo goce, es atravesado Estos son dosillos, si no son cuatro y yo, y no estoy golpeado Los hombres lo bailan en un solo pie, la muchacha linda lo baila al revés Suena atravesado y sabroso, baila robos también Quiero que lo baile, quiero que lo goce, es atravesado Estos son dosillos, si no son cuatro y yo, y no estoy golpeado Los hombres lo bailan en un solo pie, la muchacha linda lo baila al revés Suena atravesado y sabroso, baila robos también Trancaíto papá El cuantillo pegajoso nos pone a gozar Las caderas de la chica las hace marajear Y el docillo es achandoso com al marido el rato ya Quiero que lo baile, quiero que lo goce, es atravesado Estos son dosillos, si no son cuatro y no estoy golpeado Los hombros bailan en un solo pie, la muchacha linda lo baila de revés Suena atravesado y sabroso, baila Robo también Quiero que lo bailen, quiero que lo pasen, esta otra vez Estos son dosillos, si no son cuatro y no estoy golpeado Los hombros bailan en un solo pie, la muchacha linda lo baila de revés Suena atravesado y sabroso, baila Robo también Arriba neguitos, arrriba mis chavos, los niños, la alegría del mundo Los niños en diciembre con la tradición, esperan los regalos que trae niños míos El pernilón, las hallacas, dulces y pan de jamón La familia reunida, dándonos amor Quiero que lo bailen, quiero que lo bailen, alegría, mucha alegría Estos son dosillos, si no son cuatro y no estoy golpeado Los hombros bailan en un solo pie, la muchacha linda lo baila de revés Suena atravesado y sabroso, baila Robo también Quiero que lo bailen, quiero que lo gozé, beso otra vez Estos son dosillos, si no son cuatro y no estoy golpeado Los hombros bailan en un solo pie, la muchacha linda lo baila de revés Suena atravesado y sabroso, baila Robo también Suena atravesado y sabroso, baila Robo también